¡Suscríbete al canal! Como os comentaría en el último vídeo de preguntas y respuestas Basocraft New Crustage Hard Rock 5 a 25 gramos Es la caña que yo utilizo para spinning ligero La habéis visto en muchísimos vídeos Como digo, caña para spinning ligero Porque nos permite sacar ya peces bastante grandes Tiene una reserva de potencia realmente brutal Yo la llevo emparejada con un carrete 2500 También la podéis emparejar con un 3000 Pero caña muy polivalente para tener mucha sensibilidad Y sacar muchos peces distintos Así que nada, vamos a sortear esta semana esta caña ¿Cómo participar? Muy sencillo Tenéis aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado Un enlace en el cual tenéis que acceder Y ahí veréis tres opciones para participar La primera es suscribiros a este canal de YouTube Si ya lo estáis tenéis que acceder también al canal de YouTube A través de ese enlace para tener la participación Ya que elegiremos el ganador al azar Con esa misma página Y los elija a través de los que hayan accedido al canal A través de esa página web Dos opciones más que tenéis Acceder a Facebook, a la página de Bocarde Que es el distribuidor de Majocraft en España Y a la página de Majocraft Spain Para agradecerles un poco que nos presten estas cositas Para regalaros a vosotros Sé que darle a Me gusta a sus páginas de Facebook también Participando de una sola forma Ya estáis participando en el sorteo Pero si usáis las tres Pues tenéis el triple de posibilidades Desde que os toque Así que yo os recomiendo hacerlo En caso de no tener Facebook Como os he dicho muchas veces Haceros una cuenta de Facebook Es gratis, no hace falta que pongáis foto de perfil Ni nada, simplemente nombre, apellidos Una contraseña, un mail Y creo que ya está O sea, os va a costar 30 segundos Si tenéis el triple de oportunidades De que os toque Otro requisito para participar en el sorteo Muy simple, dejad un comentario aquí abajo Diciéndome si queréis esta gorra O la de pala verde La que llevo más habitualmente en los vídeos Últimamente sí que llevo más esta Porque es más nueva Pero si queréis una u otra Porque vais a sortear una de las dos Al que le toque la caña Pues le va a llegar también una gorra Así que nada más Creo que no me dejó nada El ganador se va a elegir el próximo sábado Hoy estamos a 23 de noviembre Si no lo digo mal O sea que el próximo sábado El sábado de la semana siguiente Vais a saber el ganador Lo voy a publicar en el próximo vídeo Que suba ese mismo sábado Aún no sé qué vídeo subiré Pero os lo comentaré allí En la descripción de ese vídeo O en el comentario fijado O en los dos sitios Para que todos lo podáis ver Así que nada más por hoy Espero que os guste la caña Espero que os guste este sorteo Darle mucho apoyo Para que podamos hacer más sorteos Compartid mucho este vídeo Darle a like también Y así como digo Podremos hacer más sorteos Si vemos que participa mucha gente Nada más Creo que no me dejó nada Así que como digo Espero que os guste Espero que os guste el sorteo Espero que os guste la caña Darle a like a este vídeo Compartidlo Y suscribiros al canal Para poder ganar esta caña Así que nada más Yo me despido Hasta la próxima